¡Suscríbete al canal! Ya os contaré Para los que tenéis la duda De dónde hemos sacado el dinero Para comprar todo esto Ya os lo contaré Quedaros atentos Que ya os lo contaré ¿Qué te vas a comprar tú? ¿Del game? ¿Eh? ¿Del game? Es del game Pero no... ¿Qué quiere? Un mando ¿Un mando? Sí ¿Para la Nintendo? Sí Claro 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 porque al final Se rompen los mandos ¿Tú piensas que tienen ya Dos años o tres, eh? Eso Pues eso No, no Claro Se va a comprar un mando Inalámbrico Pues nada Luego vamos a comprártelo, hijo Vamos a contaré nuestro secreto Para que se pueda comprar también el mando Y yo los muebles baratuchos que me he comprado Que por cierto os digo El cabezal de la cama nos costó 50 euros No llego Las mesitas 39 Los sillones 199 Y ya está Hay el tocador El tocador es que no me lo han mandado todavía Y me van a devolver el dinero Y tendré que comprarme otro Porque Aunque yo no me maquillo mucho Sobre todo en verano Porque estoy morena Para que me haya maquinado Como no sea para dejarme más blanca Eh... Para ponerme las cremas y eso Y para tener bien bonitas las colonias Y que igual mis muebles No son los más bonitos del mundo Pero buscamos comodidad Que sean prácticos Que sean cómodos Y que nos apañen Y que si se rompen No me duela Haberme gastado 1000 euros En un sillón Que se va a romper Cuando estoy cómoda En uno de 200 Y así está todo Y ya os contaré De hecho ya os conté Lo que estaba haciendo para ahorrar Pero ya os lo contaré Como cuánto he conseguido ahorrar así ¿Ya está? Hala Nos vamos a por los Cacharrillos para ahorrar en el Para ahorrar Así Para el espacio del Del armario Para poner los jerseys y eso Y tener toda la ropa ya bien colocadita A ver qué ¿Dispensadores se llaman? No, no se llaman dispensadores Bueno, es igual Orden en el armario Que es lo importante Bueno, ahí va Todo lo que necesitamos para el armario Mira que hay cosas, eh Pero nosotros damos eso Es que hay de todo De todo, de todo, de todo ¡Gracias! 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 Pues ya tenemos la compra hecha Y bueno Cuando he ido a pagar me ha dicho la chica Esta caja solo es para productos escaneados Y le digo, ¿eh? Entonces bueno Es verdad que hay una aplicación Que tú vas escaneando los productos Y luego lo vas cogiendo Y luego te hace un código QR Que pasas por caja y pagas Y bueno Por un lado es muy práctico Porque oye Gastosa Gastosa Me ha gastado 30 euros Hemos comprado hasta una lamparita A ver con lo que le cuesta el mando de la Nintendo Pero la quiero Ay, qué bonito Pues eso Por un lado está muy bien Porque oye Vas escaneando Y vas sabiendo lo que te vas gastando Y dices Uy, espera Frena el carro Ya no me gasto más Pero por otro lado Claro Cuando tú te lo haces esto Pagas tú Y te lo haces todo tú Contratan menos cajeros Igual deberían contratar más personas de seguridad No lo sé Vamos El caso es ese Que Que lo hacen Sí Tienen personal Claro Tienen personal para el escaneo Personal para el autopago Personal que de cajeras Pero vamos No sé Yo hasta qué punto Al final no lo hacemos todos nosotros Nos tendrían que hacer un descuento de empleados Por hacerlo nosotros Bueno Así va el mundo moderno Todo lo hacen las máquinas ya Los teléfonos ya Hasta el teléfono te cobra prácticamente Bueno Pues mira Hay que adaptarse a todo Y así No pierdes tiempo tampoco en colas Y esas cosas Bueno Ya veréis lo que hemos comprado Cuando lleguemos a casa Con un código QR lo pagas todo Sí, sí Con un código QR lo pagas todo Mira Está bien Bueno Ala Vamos a seguir mirando cosillas El mando del niño Que no se nos olvide Aunque el cumpleaños es de mi padre Hoy es su cumpleaños Y venimos a pasar el día por ahí De paseo Mira, lleva a José Con su mando de la Nintendo Más contento que todo Ahí está Vale Tienes tu mando de la Nintendo No Qué mentiroso Mira, ahí lo tienes ¿Ya estás feliz? Como una perdida ¿Ya puedes jugar más a la Nintendo Y olvidarte que tienes una mujer? Sí Y lo arregla con un besito ¿Qué os parece? Se pone a jugar Se lo olvida de mí Pero luego lo arregla con un besito Ah, está leyendo cómo se conecta Vale Nos vamos para allá Seguir haciendo cositas Mira, estoy paseando por el lado del río Con llavecito A ver si tiene menos miedo Mirad qué bonito Estoy paseando de día Para verlo bien Y ahí está ya la luna De hecho una foto Que ahora os la pondré Es súper bonita La luna de día Y bueno, como veis Tenemos caravanas Por allí delante Ya que me vas a tirar Ah, es que hay un perro Y te da miedo Hay personas y perros De los que se esconde Y otros que le causan Como ¿Qué? ¿Vamos? No nos vamos para casa Todavía no Además no has hecho pipi Que como curiosidad Como que tiene curiosidad por ellos Entonces pues Tengo que intentar Que tenga menos miedo a salir Porque él está bien todo el tiempo Menos a la hora de salir Que entonces ya Es cuando se esconde Esconde el rabo No quiere saber nada del mundo Pero bueno Yo creo que poco a poco Lo iremos consiguiendo Así que Poquito a poco Vale Estamos dando un paseito Ahí Bien dado Un buen paseo A ver si se acostumbra Un poco a la calle Lo he traído por aquí Por el lado del río Es que es súper bonito Este paseo Por aquí por el lado del río Es súper súper bonito A ver qué tal Hoy no hay pescadores No hay nada Quiero ir hasta el mismo sitio Que fui la otra noche A oscuras Pues voy con luz A ver Vamos a la acera Venga Ya ver Venga Vamos por la acera A ver qué pasa Y luego le daremos la vuelta A ver Yo quiero llegar hasta la playa Pero Quiero llegar con el contento No con el arrastras Poco a poco Yo creo que es ir haciendo De momento le damos Varios paseos al día Los sacamos bastantes veces Por zonas que no hay mucha gente En horarios que no hay mucha gente Y de cuando en cuando Lo metemos como hoy Por la diagona Que hay coches Hay motos Hay gente Y que vaya teniendo Un poco de todo Porque es que no sé No sabemos Por qué tiene este miedo Irracional a salir Cuando he vivido en la calle Quizás es por eso Porque tiene miedo De que lo dejemos en la calle No entendemos su idioma Así que no podemos saberlo Pero bueno Hemos pasado el día por ahí Nos lo hemos pasado Súper súper bien Hemos estado con mi padre Que Celebrando su cumpleaños Ahora están José Y él tomando un cafelito Yo les he dicho Que prefería irme A dar un paseo con Jägger Y a ver Y luego pues nada Cenita ahí Y a la cama Porque No sé qué querrán hacer Mañana estos dos Pero bueno A ver Yo quiero ir a la tienda De animales que hay aquí En Cuyera Preguntarle a ver Si hay algún tipo De arnés De correa O algo Que sea rápido de poner Porque nosotros Primero le ponemos el arnés Solo dejamos 10-15 minutos Luego le ponemos la correa Vamos por tiempo No todo de golpe Para que no vaya asustado Pero no sé A veremos A ver qué tal A ver si me explica algo el chico Que hay algo que le podamos poner rápido Y que Y que se le pueda poner y quitar Porque no es bueno Que esté con el arnés en casa Pero no sé Si es que Si el arnés le da más seguridad Menos seguridad No lo sé Bueno Vendemos a ver De momento Voy a intentar Seguir así Dándole paseos largos Por lo menos Por lo menos dos veces al día Y el resto Salidas rápidas Para que haga sus cosas Y que vea que hay de todo Y que no por ser más largo O menos largo Pues no No lo vamos a querer Ni lo vamos a dejar Ni nada Así que no sé Bueno Traumas Que tienen los perrillos Cuando son de acogida Es complicado Porque les han hecho daño Y entonces Tienes que curar Muchas heridas Pues como cuando A ti te rompen el corazón Y viene un siguiente amor Y tiene que curar Todas las heridas Y las desconfianzas Y el daño Que te han hecho Pues supongo Que esa persona Tampoco lo tiene fácil Pero al final Yo creo que te gana La confianza Y supongo que Con ya Será igual Lleva Un julio Agosto Dos meses y medio Con nosotros Que tampoco No es que llegue tanto Y nada más tenerlo Lo castramos Y enseguida De castrarlo Como aquel que no quiere la cosa Nos fuimos a Andorra Bueno Se fue la Andorra Con mi hija Entonces Claro No ha estado solo con nosotros Luego se vino Había gente en casa No sé Quizá Bueno No lo sé Necesitaba más calma Pero bueno Tiene un invierno muy largo Para estar solo con nosotros Así que Con mi padre Ha hecho muy buenas migas A mirar un barquito Qué mono Bueno Pues eso Que Que es complicado Es complicado Cuando adoptas un perro Cuando lo compras De cachorrito Y lo tienes tú O lo adoptas De cachorrito La verdad es que La gente no Bueno Me lo he estado mirando Por curiosidad ¿No? Porque claro Solo se ven perros Poco perro adoptado Se ve Se ve mucho perro De raza Vamos a estar mirando Cuanto valen Algunas razas de perro Y digo Vamos a ver Es agarmante Que la gente Pague 1200 euros Por un perro Bueno Que yo lo veo Yo que sé Una burrada Cuando tanto perro Hay por ahí Abandonado Y que necesita una casa No sé Es lo que hay Nosotros Mira No No he comprado Nunca Un perro Nunca Yo no Y eso que tenía George Size Y no lo he comprado La Lulu Que es la primera perrita Que tuve Me la regalaron Y De una señora Que la suya había tenido Y me la regaló Además era muy pequeñita Y le dijeron Los veterinarios Que esa no la podría vender Porque Los George Size Pequeños George Size Lo hace tiempo ya Cuando todavía La gente no quería Los Toys Daban mucho Daban muchos problemas Bueno Otra vez El otro que tuve Que era el Tommy Era hijo de la Lulu Y Y no me di cuenta Estábamos en una casita de campo Con una chica Que tenía un George Size También pequeñito Pero No le pregunté Si estaba castrado O no estaba castrado Porque a mí La Lulu No la castré nunca Porque no No era mi intención Criar Pero tampoco Era mi intención Castrarla Y la dejó embarazada Y tuvo tres crías El Tommy Que me lo quedé yo Y dos crías Que regalé Porque no era mi intención Hacerla criar Y entonces Como fue cesárea Le dije Cástramela ya Porque no quiero estar Con miedos otra vez Y además Me iba a quedar Al Tommy Que la Ana Se encapechó con él Nos íbamos a quedar Con uno Y Y dije Déjate 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 Mejor la castramos Y la castramos Luego tuvimos Al Tommy Cuando la Lulu murió Nos quedamos con el Tommy Con Maya Que era también Un cruce De pastor alemán Blanco Con Husky O sea Tampoco era un perro Creo que si era nadie Porque no era de raza Y nosotros No lo quedamos Y la tuvimos Hasta que la atropellaron Y el Tommy Se murió en casita Con nosotros De viejito También Así que Así que Tuvimos A los perrillos Con nosotros Mucho tiempo Uy a ver Pues bueno Hemos metido A Jacker Ahí con Dos Golden Retriever Un Un Shiba Inu Dos pequeñillos Que creo que eran Un Un Yosai Y el otro Era un Ay Un bicho maltés Y La verdad es que Al principio estaba Asustadillo Pero luego ya se iba Acercando así Un poquito y tal Y no ha escondido Del todo el rabo A ver si se le ve Lo ha mantenido en su sitio Pero ahora va a encantado Camino de casa Y lo más gracioso Es que muchas veces Cuando se le acerca Algún perrillo Se hace pis Pero es que hoy no O sea que Dios me ha dicho La chica con la que me he encontrado Que la conozco del coli Y tal Que Que poco a poco Se irá socializando Y es verdad Así que como Ya sé más o menos El horario En el que por aquí Hay muchos perritos Que conocemos Pues lo que haremos Será pasear por aquí Todos los días Sobre esta hora A ver si así Poco a poco Se va socializando Y va haciendo amigos Poco a poco Eh Jagger Bueno Cuando voy para casa ya Que ya llevo Dos horas De paseo con Jagger Para vosotros Ha sido un suspiro Pero yo llevo Dos horitas Nos hemos ido casi Hasta el final Hemos vuelto Eh Jaggercito Porque al final Cuando nos hemos juntado Con la chica Nos hemos ido para abajo Y claro Yo le he dicho Que porque dice Vamos a ver Cuando nos lo dejan Ya la playa Y tal Con una correa larga Los quiere meter En la playa Pero claro Ahora todavía Hay gente Turistas Y dice A ver si me la puedo Llevar ya a la playa Y que queme energía Porque Es un retriever Pero es cachorrita Tiene 10 meses Así que a ver Vale Pues yo voy para casa Que ahora nos encontraremos Más gente por el camino Y veremos más personas Con más perritos Que se vaya socializando De una Que se vaya socializando Que se vaya socializando Que se vaya socializando Que se vaya socializando Que se vaya socializando